El Instituto Clodomiro Picado, en conjunto con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, siguen en la lucha para hacerle frente al COVID-19 y hay avances importantes. Según explicó Alberto Alape, director del Clodomiro Picado, tienen tres posibles estrategias de tratamiento. La primera estrategia es la transfusión de plasma de pacientes convalescentes, tal como se obtiene de cada donador, el plasma sería trasfundido a los pacientes que están en estado crítico. Entonces, esa es la primera. La segunda estrategia es utilizar el plasma de los pacientes convalescentes para purificar los anticuerpos o inmunoglobulinas, que son los responsables del efecto terapéutico del plasma convalesciente. La tercera estrategia es utilizar caballos. A estos se les tendría que inyectar la proteína del virus para generar los anticuerpos capaces de neutralizar el COVID-19. 250 miligramos de proteína cuestan alrededor de 200 millones de colones. Como son caballos hiperinmunizados, imagínense que a los caballos nosotros les podemos sacar 8 litros de plasma. Cada dos meses se les puede sacar 24 litros de plasma. Y los anticuerpos que se pueden obtener de un animal hiperinmunizado, se requiere una menor cantidad de anticuerpos para tener el mismo efecto. Entonces, estimamos que de cada caballo, aproximadamente unos 100 tratamientos. El experto indicó que la primera alternativa se podría utilizar en los pacientes más graves y que requieren una intervención inmediata. La segunda alternativa, cuando haya exceso de plasma y se pueda, con tiempo, purificar los anticuerpos. Y la tercera alternativa será útil si los casos por COVID-19 aumentan considerablemente en el país. Hay que hacer un protocolo clínico de uso de las inmunoglobulinas humanas purificadas y un protocolo clínico de uso de las inmunoglobulinas sequinas purificadas. La caja va a anunciar en su momento dónde, cómo y cuándo, pero eso va a ser probablemente estas próximas semanas. Alapé recalcó que el instituto ha recibido apoyo del MISID, la Cancillería y otros centros de investigación de la UCR y el TEC. También el CONICID, el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas, ya donó 35 millones de colones. Con este dinero ya se hizo la gestión para comprar 50 miligramos de la proteína que se necesitarían para los caballos. También recibieron la donación de dos de estos animales. El clodomiro picado lanza un llamado al sector empresarial a donar recurso económico. Si usted desea colaborar, puede llamar al 2511-7888.